Música Mi nombre es Miguel Ángel Arce, yo soy el director de la empresa de Medio Tecnología, somos Soho Premium Partner, desde hace ya 16, vamos a cumplir 17 años trabajando con Soho. ¿Nos puedo un poco más de detalle de aquí se dedica a tu empresa? Damos consultoría en transformación digital, ¿esto qué significa? Ayudamos a todas las empresas a adoptar nuevas herramientas digitales para transformar su negocio, para lograr sus metas a través del uso de plataformas como Soho. Nos dedicamos 100% a Soho y trabajamos desde el tema de la gestión del negocio hasta la transformación en los procesos, la optimización de la eficiencia operativa para lograr las metas como empresas. ¿Las anécdotas de alguna situación en este sentido son naturales? Sí, claro que sí. Hay muchas, hay muchas de temas de eficiencia operativa, ayuda a la gente a hacer las cosas más rápidas, más sencillas, pero especialmente me gustan mucho las anécdotas donde la gente ha hecho que su vida, vamos a decir así, su vida laboral sea sin estrés, más sencilla y más disfrutable. Lo recuerdo el tema de una persona que tenía, ella estaba encargada de toda la facturación y la cobranza de la empresa, entonces pues me decía que era un tema sumamente pues estresante, complicado, porque había que emitir muchas facturas, había que saber qué facturas emitiste, los tiempos de cobranza, y además cuando le hacían los pagos pues tenía que checar el banco, ver si que sí efectivamente estuviera ahí el pago, emitir la factura para el cliente y todo esto, pero todo esto como era activación en tiempo real, pues era muy estresante para ella. Entonces todo este proceso era algo que se vivía en el día a día y era algo así sumamente estresante, tenían dos, tres, cuatro personas haciendo ese proceso y el día a día era córrele, investiga, y el día terminaban estresadas, agotadas, peleadas. El objetivo de implementar SOHO en este caso específico no fue el tema tanto de la funcionalidad de la herramienta, lo que te va a ayudar y demás, sino el objetivo fue stressless. O sea, tenemos que lograr que tu trabajo sea sin estrés. Y después de dos meses se logró. Pudo hacer su trabajo al día con control sobre lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, los pagos que tenía, cuánto tenía que tener en depósitos, porque con eso podía cubrir los requerimientos de los clientes y lo que le estaban pagando. Y entonces un día le pregunté a esta persona, le pregunté cómo estaba, ¿no? Bien, aquí estábamos haciendo, tengo un asunto que tengo que resolver, pero era normal. Le dije, oye, ¿te acuerdas cómo trabajabas antes? Sí, es cierto, ¿no? Ya no me acordaba, o sea, no es la locura, yo me volvía loca diario. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que con las herramientas de SOHO no nada más le ayudamos a hacer tu trabajo mejor, le hicimos su vida más disfrutable. ¿Sí? Incluso, y eso tiene repercusión hasta en salud, en la familia de ella, ¿no? Porque podemos ver que tenemos un impacto, no nada más en el tema de eficiencia operativa y de eficiencia de negocio. Tenemos un impacto en la calidad de vida de las personas que utilizan SOHO. Y esa parte, te digo, para mí fue muy valioso, porque tiene que ver con personas que usan la tecnología, no tanto con la tecnología en sí. Y como esa, tenemos muchas historias donde los beneficios son para la calidad de vida de las personas. Y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción muy grande poder lograr eso y que SOHO sea parte de toda esta historia. De pronto hay gente que, pues no, pues estás trabajando, ¿me entiendes? Y dices, bueno, así es el trabajo, por eso se llama trabajo, ¿verdad? No, o sea, puedes disfrutarlo. Pero para disfrutarlo necesitas las herramientas que te ayuden a hacerlo, ¿sí? Ayer poníamos un ejemplo, ¿no? De que si tienes que quitar una llanta con un desarmador y con una... Pues obviamente lo haces porque te toca y a lo mejor te van a pagar por ello, pero le vas a batallar, no lo vas a disfrutar. Pero cuando tienes las herramientas, que lo puedes hacer de manera rápida, eficiente, empiezas a disfrutarlo y empiezas a tener metas que sabes que puedes lograr, ¿sí? Y entonces eso vuelve un crecimiento para las personas y también, pues, para la empresa, el logro de sus objetivos como empresa. ¿Cuáles son las pláticas de ayer, las de un inicio? Me encantó la visión de Soho y cómo ve los problemas, lo que viene en el futuro, cómo pretende resolver Soho hacia frente a ello. El tema de la seguridad y la privacidad de datos, que me parece que es algo, que es un reto actual, me parece que es muy importante y me gustó que Rayo lo tocara como un tema de que algo que Soho está haciendo y quiere ser un promotor, pues, de la protección de los datos privados y de la seguridad en Internet, ¿no? Entonces, toda esa parte me gustó muchísimo. Obviamente la nueva versión para México de Soho Books, que estamos en una fase inicial, pero al final es un inicio, pues, estamos empezando en esa aventura y el hecho de que estemos empezando, que se haya anunciado ya públicamente, pues, nos compromete a todos los que estamos involucrados con Soho a implementarlo, a lograr esas mejoras y todo eso me encantó. O sea, el reto, el reto de lograrlo, de lograr una aplicación funcional y que realmente logre esto que te comento, o sea, que logre ayudar a las personas a hacer mejor su trabajo. ¿Al final de los clientes para los paneles, para los paneles, para los paneles? Sí, que para todos tenemos que lograr que nuestro trabajo sea sin estrés, que se den una oportunidad quienes no han usado Soho para utilizarlo. Soho presenta, no nada más es tecnología, Soho presenta una forma diferente de hacer las cosas, una forma en la que te puede realmente hacer la vida más fácil. Entonces, que vayamos con ese objetivo, que lo descubramos y que nos demos la oportunidad de conocer la plataforma completa, que es Soho One. Muchos de los clientes o muchos de los usuarios entran por una aplicación, a lo mejor el correo o el CRM, hay mucha gente que entra por CRM. Ahorita, estoy seguro, y mucha gente va a entrar por Bux, ¿sí? Pero realmente el aprovechamiento de Soho, desde mi particular punto de vista, obviamente, es cuando haces uso de la plataforma completa, ¿sí? Porque es ahí donde puedes subir a tu empresa a un funcionamiento a través de un macroproceso, de una plataforma que va a ayudarte a trabajar en todas las diferentes áreas de la empresa. Porque al final de cuentas, la empresa es una empresa. Por eso llamamos organización, ¿no? Porque es una organización, ¿sí? Y esa organización se compone de diferentes partes. Pero si tú eficientas una parte, pues luego te pasa como en los carros esos que le arreglas una manguera y luego se truena otra parte porque está más viejita, ¿no? Y luego arreglas otra parte y se necesita otra. Mi sugerencia es, súbete sobre la plataforma completa, empieza a descubrir cómo corre un proceso de organización dentro de Soho One y, bueno, pues logra tus metas, metas como empresa. Otra parte también bien interesante, los costos de Soho son realmente accesibles, ¿sí? Yo le decía una vez a una persona que estaba pagando su... que me decía, oye, pero 500 pesos de Soho One al mes. Estaba tomándose un café por ahí de una cafetería que todos conocemos, con un angelito ahí. O sea, ¿cuánto te costó el café? No, pues 80 pesos. En una semana te estás gastando en el café más de lo que te cuesta una licencia en todo el mes para que toda tu empresa pueda funcionar sobre una sola plataforma. Entonces, yo dije, mira, si tu negocio no te da para pagar 500 pesos en la plataforma que va a sostener tu empresa, cambia de empresa. Esa sería mi sugerencia. Pruébelo, pero pruébelo con las ventajas que desde mi punto de vista tiene, que es el que uses la suite completa. O sea, que realmente puedas empezar a ver cómo tu proceso de tu negocio puede funcionar en una sola plataforma y cómo esto te ayuda a lograr tus objetivos de negocio, porque al final de cuentas es una herramienta para que tú logres, para que la empresa logre. Entonces, que lo descubran desde ahí. Sería mi sugerencia y comentario.